Y tú ya sabes quiénes son Esa noche fui a buscarte, pero tú no estabas sola Estabas con un novato que yo no conocía Tú me viste y no supiste explicar ese momento Y mejor me di la vuelta con lágrimas en mis ojos Esa noche la más triste cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste rompiste mi corazón Y tú ya sabes quiénes son Decadas con tu cura Esa noche fui a buscarte, pero tú no estabas sola Estabas con un novato que yo no conocía Tú me viste y no supiste explicar ese momento Y mejor me di la vuelta con lágrimas en mis ojos Esa noche la más triste cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste rompiste mi corazón Esa noche la más triste cuando tú mataste mi amor Esa noche la más triste cuando tú mataste mi amor De la vida la más triste cuando tú mataste mi amor Mi corazón esa noche